Realizar cosas, que mantenerlos bastante dinámicos y holísticos, que eso trata la vida, realmente disfrutar la vida, disfrutar en todo sentido, pero la salud es bien importante. Entonces, en un momento terminado, también me dedico a estas cuestiones, pero hay una principal en la cual yo les quiero compartir, que es mi pasión por el grupo británico Queen. Entonces, una banda legendaria que yo tuve la oportunidad de verlos acá en México cuando vinieron a Puebla. Y pues ahí realmente es el soundtrack de mi adolescencia. Entonces, actualmente tengo un club de fans de Queen que se llama el Queen México Royal Fan Club. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros ahí nos divirtimos los amigos, nos juntamos los domingos, una vez al mes, o cuando podemos, un saludo allá a Vicarenas, también a Joaquín, a Abraham y su familia. Es tan fan, tan fan este Abraham, que a su hijo le puso el verdadero nombre de Freddie Mercury. El verdadero nombre de Freddie Mercury es Farrokh, porque es de origen Persi. Entonces, es Farrokh Bulzar, así se llama él, y nació en San Sibar. Y cantidad de amigos hemos hecho, eventos en relación a Queen, nuestra pasión. Y el día 7 de septiembre, claro que sí, el sábado 7 de septiembre, ni más ni menos que allá en el HDX Circus Bar. Nosotros vamos a realizar por, está en Avenida Cutláhuac 3368, ahí en Clavería. Ahí vamos a estar desde las 5 de la tarde, recibiendo gente hasta la 1 de la mañana, 2, 3 de la mañana que dura el evento. Vamos a hacer Body Pain, vamos a tener bandas de tributo, vamos a tener invitados especiales en este evento que se llama Freddie for a Day. Freddie por un día. ¿Y qué es el Freddie por un día? El Freddie por un día, sucede que Freddie Mercury cuando falleció, falleció de VIH, a consecuencias del VIH. Y pues, él dejó cerca de un millón de libras esterlinas para la investigación del VIH. Y hay una fundación que es el www.mercuryfenextros.com, que recibe dinero y hace investigaciones. Bueno, pues nosotros, todo el dinero que se recabe de 100 pesitos, que es el donativo de este brazalete que ven por acá, pues obviamente esto va directamente a investigaciones que se hacen en África principalmente, en todo el mundo, ¿no? Pero la Mercury Fenextros, lo que se hace es dar este donativo, ¿no? Entonces, la chica que está al frente de esta fundación en Inglaterra, un día llegó caracterizada de Freddie Mercury con su bigote, su chamarra, su pantalón blanco, estilo Wembley. Y todos se quedaron, oye amiga, pues ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes como Freddie Mercury? Pues necesito donativos para la fundación. Entonces, el impacto en redes sociales, los fans dijeron, bueno, ¿y cómo nosotros podemos ayudar a un Freddie por un día? Tú puedes hacer tu propio Freddie por un día, que por cierto se hace en todo el mundo, en la fecha cercana al cumpleaños de Freddie Mercury, que es el 5 de septiembre. Entonces, alrededor del mundo, lo más cercano al 5 de septiembre se hace en Japón, se hace en Inglaterra, se hace en España, a nivel mundial. Lo que pasa es que Queen y Freddie Mercury son un ícono a nivel mundial de rock. Entonces, tú puedes hacer una carrera, puedes hacer una obra de teatro, lo que tú quieres si tú lo donas a alguien o a una institución, y ese es el Freddie por un día. Entonces, nosotros lo que hacemos acá es que recibimos 100 pesitos de donativos, ahí en el HDX Circus Bar, el sábado 7 de septiembre. Un saludo, por cierto, allá a Charlie Salgado e Icel, que son los que nos permiten realizar este tipo de actividades. El gerente y las cuestiones administrativas son ellos, allá nos dan la oportunidad de hacer este evento, con bandas, tributo, con música, body pain, invitados especiales, alfombra roja, nos la pasamos increíble con el legado musical de Queen. Y un kilo de… esto tiene un valor de 100 pesitos de donativo y un kilo de ayuda. El kilo de ayuda se va directamente a Casa de la Sal, que también hemos trabajado con ellos, y atiende a niños con problemas de VIH, ¿no? Entonces, realmente esto es lo que yo quiero ahora que la gente se entere. Me pueden localizar en Facebook como Carlos Medina Graciano, en Instagram como Charlie Medina Oficial, y realmente los esperamos, el Freddy for a Day, no se les olviden, algo muy importante, amigos, que Dios, que Dios salva a la reina, el legado Queen está presente aquí en México, a eso los invitamos. Pues qué interesante. ¡Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!